¿Y saben quién llegó? ¡Super Banda! ¡La Guerrerense! Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele a la abuela También los oídos y hasta la cabeza Si la mano le duele a la abuela También los oídos y hasta la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni lavar, ni planchar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni lavar, ni planchar Pero si le gusta la bebida Y hasta en las cantinas se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta en las cantinas se va a emborrachar Que a ella le gusta el chute hoy día Sabor Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Que a ella lo que le gusta la bebida Ni barrer, ni lavar Yo, 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 yo La bebida Totalidad de bailar Gracias por ver el video